Aquí está, Larry. Qué gente más simpática, ¿verdad? Sí. ¿Su nombre es? Francisco. Francisco. Y Francisco, mire. Bueno. Francisco, ¿de dónde eres? Curicó. ¿Eso está cerquita, lejos de aquí? Más o menos. Más o menos. Es decir, está ahí, más o menos. Como a 180 kilómetros de acá de Santiago. Ah, cerquita. Andando muy cerca. Bien. ¿Estás dispuesto para entrar en esta experiencia? Sí. ¿Dispuesto? Sí. ¿De verdad? Sí. Mira aquí. Mira. Ahí está. Tranquilo y reposado. Cuando yo cuente tres, tú siempre tranquilo y reposado vas a despertar y tendrás dos. Dos añitos. Serás un niño pequeño. Contaré tres. Despertarás. Tendrás dos añitos. Serás un niño muy pequeño. Tu abuelito está muy cerca de ti. Y te va a dar un biberón. No le denes café, que es muy fuerte. Un biberón. Contaré tres. Es muy fuerte para el bebé, de momento. Por supuesto. Contaré tres. Tendrás dos añitos. Y despertará. Teniendo a tu abuelito muy cerca. Estás llorando porque no te trajo el biberón. Uno, dos. Teniendo dos añitos. Despierta. Tres. Ya. ¿Qué te pasa? Papá. No me papá. No me papá. ¿Quieres comer el biberón? Sí. Mira tu abuelito. Abuelito. Oh, pancito. Mira tu abuelito. Venga, pancito. ¿Cómo te va? Te va a dar el abuelo el biberón. Siéntate. Tú más que te va a dar el biberón. Qué bien. Qué biberón más bueno. Qué bueno. ¿Estás rico? Está muy rico. Está muy bueno. Mira. Mira. Tutito Fernando. Tutito. Tutito Fernando. Tutito. Caballo. 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 Caballito. Móntate en el caballo. Oiga. Caballito. Adiós. Adiós. El gineo es el más grande que el caballo. Oye. Dale una vueltecita a tu sobrino. Dale una vueltecita. Dale una vueltecita. Caballito. 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 Oye. ¿Qué es eso? Estoy colorado. No. Me dio vergüenza. Tú 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 tú. Tú.